Hola que tal, soy Jonny Rivera, bueno les cuento que el sencillo se llama Tú y Yo, que forma parte también de álbum triunfadores de la música popular, muy contento porque 5 millones y medio de reproducciones en tan corto tiempo eso es el mejor síntoma para que nos diga, uy esta canción puede pasar algo, estamos promocionando la fuerte y con toda la ilusión de que llega a ser un gran éxito. Se me hizo el nudito en la garganta cuando me bajé de la limusina y ver gente ahí esperando, cámaras, ver todo esto me emociona porque esto es lo que nos nutre a nosotros los artistas. Bueno, para Voxmook un abrazo gigante, mis redes ya saben, arroba Jonny Rivera, arroba Jonny Rivera 77 en Tik Tok, en mi canal de Youtube Jonny Rivera. Que tal amigos de Voxmook, soy Mateo Castro y bueno les cuento que estoy ahorita trabajando muy fuerte con mi canción Que seas feliz, es una canción que de verdad muy pocos días de haber salido al mercado se posicionó a nivel radial en los tres primeros lugares y habla de una historia muy bonita, habla de una historia que cuando lo dejan a uno o cuando la persona queda, una persona se enamora y le rompen el corazón. Tuve la oportunidad de esta gira con Jason Jiménez en el Aventurero Tour y fue algo muy bonito, el cariño de las personas fue incondicional ver que me cantaban las canciones, ver que no me dejaban ir, me emocionaba mucho y me dejó muy contento. Bueno mi gente ya saben que me pueden seguir en Instagram, Mateo Castro Music, en Facebook Mateo Castro y bueno un saludo para la gente de Voxmook que por favor sigan en contacto. Bueno amigos soy Arely Senado, la reina de la música popular y les quiero mandar un saludo muy especial, hago parte del álbum Triunfadores de la música popular con la canción Por curarte las heridas, una canción muy bella que ya está en Youtube el video para que entren a verlo, autoría de la gran maestra mexicana Erika Vidrio. Esta canción Por curarte las heridas habla de una mujer que está muy despechada, de una mujer que entrega el corazón y que cura las alas rotas de alguien que llega pidiendo hasta posada en su casa, pero luego esa persona la traiciona y luego la deja a ella como cuando el llego, muy herida. Entonces en el video muestra algo muy impresionante, un video muy lindo para que lo vean en Youtube y cuantas veces hemos sanado las heridas de otra persona, pero luego se le olvida y nos traiciona. Bueno para fin de año traigo una sorpresa, una nueva canción el 27 de agosto, 27 de agosto una nueva canción que se llama Lo Pasado Pisado, 8 de la mañana, 27 de agosto, no se la pierdan. Hola soy Arely Senao, la reina de la música popular y quiero mandarle un saludo muy especial para Vox Mook de parte de Arely Senao, que Dios los bendiga, los quiero mucho y en todas las redes sociales estoy como arroba Arely Senao. Bueno mis amigos como están, la canción con la que yo estoy participando en esta maravilla de álbum se llama Me voy de ti, una canción muy bonita que habla de un despecho reciente, un despecho fresquito y nada, chévere, chévere porque nos dan la oportunidad pues de reunirnos 10 artistas de género popular, muy contento, muy agradecido con Codiscos, con todos los medios de comunicación amigos, soy Freddy Burbano, como me gustaría. Claro que sí, mira venimos con, estamos trabajando fuertemente, estamos grabando un álbum completo, vamos a hacer un lanzamiento dentro de muy poco, quiero que todas las personas que están ahí conectadas estén pendientes en mis redes sociales, Freddy Burbano Oficial, Freddy con doble de Y, Freddy Burbano Oficial, porque lo que viene es mera mera candela pues, para todos ustedes amigos. Un saludo muy especial para toda la gente bonita de Vox Mux, un abrazo para todos los televidentes de Vox Mux, un abrazo para todos ustedes amigos, Dios los bendiga. Hola que tal mis amigos, yo soy Fernando Gil, el caballero de la música popular, y feliz de estar compartiendo aquí con todos estos grandes colegas de la música popular, en el álbum Los Triunfadores, y bueno yo participo con esa hermosa canción, una lágrima y un recuerdo, junto a la agrupación Miramar, el maestro José Varete pues, con muchas ganas de venir a Colombia, en estos momentos están pasando su cuarto pico de la pandemia, y no pudieron asistir, pero estamos felices, felices de todo esto que está pasando con estas canciones, y con esta hermosa canción, una lágrima y un recuerdo, en todo el país y en otros países. Hola que tal mis amigos, yo soy Fernando Gil, el caballero de la música popular, y envío un saludo muy especial, y mis redes sociales son arrobafernandogiloficial, mi página www.fernandogil.com.co, ahí los espero mis amigos. Hola que tal, un saludo muy especial, quiero decirles que me siento muy feliz de hacer parte de este gran álbum Triunfadores de la Música Popular, mi canción se llama Pacto de Caricias, es una canción dedicada para todos esos amores incondicionales. Bueno, viene una canción muy especial, también muy bonita, que se llama La Reina de la Cantina, es un álbum completamente terminado, nos sentimos muy felices de podérselo presentar a todos los seguidores. Bueno, claro que sí, muchas gracias amigos de Voxmove, gracias por el apoyo que nos brindan, los invito para que me sigan a mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como arroafrancipopular, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Hola familia, un abrazo inmenso para todos ustedes, aquí estoy con la familia de triunfadores de la Música Popular, mi nuevo sencillo, este soy yo. Bueno, un tema de reconciliación, un tema de perdón, un tema de decir, sí, fallé, pero aquí está esta bonita historia, para que vuelva la reconciliación a todos los hogares colombianos. Bueno, vienen muchas sorpresas, nuevos videos, nuevas canciones, viene un fin de año recargado, porque en estos dos años hicimos mucha música, muchas sorpresas para todos nuestros seguidores. Yo me siento feliz, afortunado nuevamente de encontrarnos con manos de comunicación, con nuestros seguidores, con esta nueva propuesta, ese soy yo para que ustedes se enamoren y sigan conectados con el legado de Giovanni Ayala. Ok, Voxmove, soy Giovanni Ayala, mi canal de YouTube Giovanni Ayala Oficial, mi canal de Instagram Giovanni Ayala Oficial. No olviden conectarse con mi nuevo sencillo, ese soy yo. Hola que tal amigos, soy Lady Juliana, la diva de la canción popular y estoy muy contenta de pertenecer, de participar con una canción hermosa, Deseo, titulada Deseo, muy muy recomendadísima para que vayan y la descarguen y esta hace parte de este álbum que hoy Codiscos les entrega a todos ustedes, los fieles amantes de la buena música popular. Así que todos invitadísimos para que sigan nuestras redes sociales, para que se conecten con cada una de estas canciones, para mi es un placer y un honor participar en un álbum donde hay tantas figuras que a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de tenerlos como ejemplo, de disfrutar de sus canciones y también de compartir muchísima música. Deseo es el título de mi canción, les mando un beso gigante y bueno, gracias a ustedes los medios de comunicación por apoyar cada lanzamiento. Cuando las relaciones llegan a ese momento, a esa situación donde se apaga la llamada del amor, la llamada de la pasión, la llamada de las ilusiones para seguir caminando juntos, pues nos toca empezar a abrirnos camino, a tomar decisiones y empezar a desear otras cosas. No podemos dejarnos morir en vida, así que por eso el video de esta canción está representado con mucho fuego, porque es el fuego que no debemos apagar en nuestras vidas, tanto en las relaciones como de manera individual como seres humanos. Así que ese es el mensaje de mi canción, Deseo, escrita por Carlos Quereigua, el video está precioso, para que se lo disfruten de principio a fin, tanto como yo lo estoy haciendo en este momento. Amigos de Vox Mu, soy Lady Juliana, la diva de la canción popular y los invito para que se conecten con esta, mi nueva canción. Deseo que está buenísima y muy, muy pendientes de todas mis redes sociales para que sigamos compartiendo muchos momentos y mucha música. Un beso gigante para todos.